Hoy nos encontramos con los padres donde vamos a dar inicio del nuevo año. Esta es una reunión informativa donde hoy vamos a presentar no solamente al profe que viene trabajando con nosotros en el 2010, sino también hemos incorporado a María Paula, que es profesora de canto, donde queríamos que hay una necesidad para que los chicos puedan vocalizar, así que bueno, contentos por sumarlas y bueno, ojalá que este año podamos seguir creciendo, que es lo que nosotros buscamos desde la Casa de Cultura, este trabajo que venimos haciendo hace un par de años, es un poco la contención y darle a los chicos una herramienta para que ellos se puedan encaminar, o los que puedan, en la música, así que bueno, contentos porque ellos están hoy con nosotros y bueno, podrían trabajar este año lo mejor posible. Muy bien, bueno, otro año más, un nuevo desafío, ya usted viene trabajando desde hace, este es el cuarto año entonces. Sí, quinto. Comenzamos el quinto año, con los chicos de la Casa de la Cultura que son bastante chicos, más de un centenar de chicos han pasado y andan, están creciendo y están preparándose cada uno en su especialidad, de instrumentos musicales, así que progresando y los chicos también van teniendo exámenes, proyectos, viajes, así que estamos tratando de que esto crezca día a día. ¿Y con qué se encuentran? ¿Cuál es la propuesta para este año 2014? ¿Qué es lo que se puede aprender en la Casa de la Cultura? Bueno, con instrumentos varios, está desde, como el año pasado, como estos años, piano, violín, guitarra, charango, percusión, batería, bajo eléctrico, y lo que te decía recién el presidente, que bueno, a todo esto sumamos ahora una profesora de canto que, más allá de su trayectoria, de su capacidad, de su talento, va a tratar de que nuestros chicos, nuestros alumnos que son específicamente instrumentistas, puedan aplicar a ese instrumento la especialidad de canto. Muy bien. Bueno, bienvenido a la localidad. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Bueno, un lindo desafío acercarse a estas localidades donde los chicos también están ávidos de aprender, ¿no? Sí, la verdad es que estuve viniendo ya un par de veces para conocer a los chicos y pude verlos cantar ya en la fiesta del sábado, y fue hermoso como ellos me han recibido también y tienen un potencial enorme y ellos ya están cantando, así que va a ser un trabajo hermoso que vamos a hacer este año para seguir trabajando sobre esas canciones que ellos están preparando y buscar aportar desde, bueno, desde mi lugar, sumar desde conocimientos y repertorio, cosas nuevas, para que ellos vayan creciendo desde la música en general, con el canto específicamente, lo más que puedan y cada uno se pueda desarrollar en su instrumento, pero también poder cantar cómodamente y variar en la especie musical también. ¿Será una vez por semana o hay más clases? Una vez por semana, pero voy a venir mañana y tarde, así que vamos a tener bastantes horas disponibles y vamos a trabajar en grupo, entonces vamos a trabajar varias cosas con los chicos, no solamente técnicas, sino básicamente cantar música, digamos, ¿no? Y cantar juntos. Bien. ¿Y a partir de qué edades? A partir de las edades que vienen trayendo los chicos acá. Sí, 7, 8 años, hasta casi 20 años. Muy bien. Sí, sí, estamos trabajando con un rango de apuestas a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, fundamentalmente, esencialmente. ¿Pero si hay algún mayor que quiera sumarse? Sí, es cuestión de encontrar el horario y que la Prospe tenga la disponibilidad, pero creo que la prioridad que el Presidente nos lo impuso es trabajar con los niños y los jóvenes, que son más en el futuro, y bueno, si realmente, que de hecho también lo hemos hecho, si nos queda un espacio para que algún papá se sume, bueno, está Joaquín también, que le ha dado, ha trabajado con alumnos adultos, así que si realmente quedan espacios para los chicos, para la gente grande, podamos brindárselos. Muchas gracias. Gracias.